¿Qué es un exótico? Un exótico es, pues, soy yo. Aunque me veas sin plumas, aunque me veas sin maquillaje, yo soy un exótico con el simple hecho de ser diferente a la demás gente. Soy exótico. ¡Mamá! 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 ¡Viva! ¡Mamá! 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 ¡Tú también, gordo! ¡Mamá! 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 Yo no te hablo de años. Mejor te voy a decir que desde que estaba más chavito, ¿no? ¡Mamá! 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 En la primaria había una chica que le decían la luchadora. Siempre en el recreo de la primaria jugábamos a la luchita. En Saltillo no había exóticos. O sea, prácticamente cuando me iban a debutar a mí, yo era el primer exótico en Saltillo. Para acá, para la Ciudad de México, pues como lo dicen, no a probar suerte. Imagínate, yo venía a probar suerte por dos, tres meses. Voy a cumplir tres años aquí en el distrito. ¡Ya llame los rudos! Y me fui, pero yo muy lista, me llevé mis cosas. Pues ya sabrás, así me enseñaron acá, donde quiera que vayas a cargar tus cosas. Y fíjate que es cierto, porque quieras o no, de repente sí hace falta. Mira, gracias a eso yo tuve la oportunidad. Ese día no llego estrellita. Me dice Damián, oye, ¿traes cosas así? Pues sí, rápido. Dice, ¿por qué vas a subir ahorita? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues no inventes. Imagínate, en la arena en Querétaro estaba a reventar. Iba el Hijo del Santo o el no sé qué tantos más en Estrella. Imagínate cómo estaba la arena. Bueno, pues total que así quedó, subimos en un triambular. Este, Leo, el hijo de Damián, 6-6, Medusa y yo. No, pues salió muy bien la lucha y todo, le gustó yo creo que al perrito. Seguí para real, cubrí todas las fechas de Estrellita y me siguieron dando a mí, ya con mi nombre y todo. Que yo trabajara como exótico, pues a lo mejor me lo sugirieron muchos de mis compañeros porque, pues, te digo, en San Diego no había. Y, pues, aparte, ellos sabían todos que yo, por lo de mis propias escuelas, por ser gay, pues me decían, pues, de exótico. Independientemente de que no me lo hayan dicho yo, iba a trabajar de exótico porque yo lo que quería era trabajar de exótico. Yo me he cambiado afuera en el frío o en el lloviento o en un jacalito o en X, pero se adapta a uno.